¡Ajá! ¡Oh, el libro! ¡El libro! ¡El libro! ¡El libro! ¡Dónde están todos los hechizos! ¿Qué tal querida audiencia de K-Pop? ¡Bienvenidos! Una vez más a uno de mis videos Obviamente hoy día voy a reaccionar a... What iba a decir What is love Es madre, es tan madre Lo que me pasa por tener un poquito de sueño Pero en fin, ahora sí Dreamcatcher con su canción What nos presenta El nuevo MV Así que querida audiencia de K-Pop, no sé si ustedes ya están preparados Pero sinceramente Hay personas que van a ver el MV Y en vez de disfrutar Van a buscar teorías, de verdad Así somos los fans de... No somos, somos los insomnia De las chicas de Dreamcatcher Pero déjenme un segundito por favor Que aquí tengo que ver... Ahora sí, ahora sí estamos listos, preparados Colocamos nuestro cuadrito de video reacción El cuadrito profesional de la video reacción obviamente Y ahora sí, a darle amor a Dreamcatcher Madre mía, mira Bueno, una esfera, una esfera muy extraña La esfera de la... Estregués, bueno, ahí está Las chicas Las chicas de Dreamcatcher No me lo creo No me lo creo Querida audiencia de K-Pop Madre mía Miren ese... Esa coreografía espectacular De las chicas Todos los cab... Miren ese cabello anaranjado Madre mía Es más en sentido que carajo Ajá Ahí tenemos a las chicas Por Dios Qué guapas Ah, por qué están en la cama Están durmiendo Tienen pesadillas Tienen insomnio Oh, por Dios Qué guapa Qué guapa Esa pijama Muy atractiva De Yu-Gi-Oh Tienen insomnio 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 Gracias por ver el video. El envío de la pijama de Yon Yon Yon. A ver, wow, en serio, te juro que es muy misterioso este envío. Ahí está, ahí está, con su super rap. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya no, más bien, querida audiencia de equipo, la verdad, me he disfrutado el envío, vamos a quitar esto un ratito y voy a ver si ya lo tienen la presentación, al menos, en live, ¿no? Vamos a colocar aquí, link cacher, what, life, ¿no? Vamos a buscar bien, así que denme un segundito, yo sé que me están mirando nomás, hasta hoy. Ajá, ya lo presentaron, sí, un poquito buena búsqueda, lo sé. Así que vamos a reaccionar a esta presentación. No, no, no me demora ni siquiera un minuto, ni siquiera 30 segundos, ¿no? Creo. Así que activamos. Espero que no me caiga el copierre de toda la cara. Y así que vamos a reaccionar a Dream Cacher y su presentación, su primer presentación de canción. Vamos, en top down, en top down, Dami, Gajón, todas las chicas, todas las super guapetonas, las talentosísimas, el Dream Cacher, mis favoritas, mis diosas. Ajá. No, 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 no. ¡Gracias! No, 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 no Hubiera andado esa línea Hubiera sido mucho mejor Hubiera más balanceado todo esto Todo dice Fufu Eso nada más dice No frieguen Necesita más líneas Y Gajion también No me lo creo Era Sua, no parecía Sua Se ve más guapa que nunca Y Gajion No me lo creo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!